del coronavirus en el país. Todos sabemos que el coronavirus, el COVID-19, está en su peor momento en el país. Los casos se han disparado y el gobierno ha tenido que endurecer las medidas, radicalizar las medidas, porque la gente, el pueblo, no ha tenido conciencia. La gente ha actuado de forma irresponsable, la gente no ha pensado ni siquiera individualmente, mucho menos en la colectividad y no ha llevado correctamente los lineamientos, las medidas de prevención y sobre todo el distanciamiento social. El gobierno dominicano ha tenido que implementar medidas más drásticas. Una de esas medidas que implementó fue el cierre de las iglesias. Amigas y amigos, el cierre de las iglesias, ustedes saben que decenas de personas se reúnen en las iglesias de todas las religiones. Y todos sabemos que la principal arma para combatir el coronavirus es el distanciamiento social. Bueno, pues, se materializaron grandes quejas, grandes pugnas por las iglesias en el país. Y hoy, el presidente Luis Abinader, el Poder Ejecutivo, emitió este decreto. Este decreto que derogó el artículo 10 del decreto número 740-20 del 30 de diciembre, que dispone el cese de las actividades en las diferentes iglesias o denominaciones religiosas de todo tipo. Bueno, pues, ya se permite la apertura y celebración de actividades de las diferentes iglesias y otras denominaciones religiosas. Estas podrán realizarse tres veces a la semana, guardando los héroes establecidos para el toque de queda, acatando los protocolos generales, sectoriales y vigentes contra el COVID-19. Hay una gran contradicción. Yo, particularmente, estoy de acuerdo con la apertura de las iglesias. Yo creo que en estos momentos de turbulencia, en estos momentos de dificultad, la oración debe primar. Nosotros, los seres humanos, tenemos que estar lo más cerca de Dios posible. Y a través de las iglesias, llegamos con más facilidad a Él. Bueno, pero muchos dicen que no están de acuerdo. Muchos entienden que no, porque efectivamente en la iglesia, en las iglesias, se reúnen muchas personas, se reúnen muchas personas. Y con la gravedad de la pandemia, con lo difícil que está la situación, por ejemplo, antes de ayer, el dato ofrecido por el Gabinete de Salud, es que más de 2.000 personas fueron contagiadas en un solo día. Más de 2.000. Y ya rondamos casi los 170.000 infectados en el país. En estos días, los casos se han disparado. La situación se ha magnificado. Entonces, yo les pregunto a ustedes, quiero que interactúen conmigo. ¿Ustedes están de acuerdo con la apertura a las iglesias? Y pregunto también, ¿ustedes entienden que después del día 10 el gobierno debe o radicalizar aún más las medidas? Tenemos que recordar que el toque de queda de lunes a viernes es a partir de las 5 de la tarde, con dos horas de libre tránsito hasta las 7, y sábados y domingo hasta el día 10, el toque de queda comienza a las 12 del mediodía. El día 10 el gobierno tendrá que imponer, a partir del día 10, revisar las medidas. Vamos con ustedes. Buenas noches, ¿de dónde? Buenas, ¿de dónde? Buenas noches. ¿De dónde, hermano? Ramón Hidalgo, de aquí, de la Altagracia. Adelante, hermano. Mira, yo creo que sí, que es bueno que sí, que se apertura la iglesia, pero con los distanciamientos, ¿tú me entiendes? Porque si los bancos y muchos lados están abiertos, y más una iglesia que para adorar a Dios, y Dios todo lo conoce, y Dios todo lo sabe, ¿tú me entiendes? Si él quiere parar, él te lo para. ¿Y las medidas? ¿Deben mantenerse igual? ¿Deben bajarlas? ¿O deben aumentarlas? No, 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 deben de seguir igual. ¿Seguir igual? Sí, sí, así es. Que las medidas continúen igual. Continúen igual, gracias. Gracias por la intervención. Recuerden que pueden llamarme por mi teléfono celular, o textear, enviarme textos de WhatsApp, o llamarme acá al estudio. Amigas y amigos, o llamarme al estudio. Pueden interactuar conmigo. Y hablando del coronavirus, el inefable, bueno, tenemos una intervención. Buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches. ¿De dónde, hermano? De la guisa. Adelante, hermano. ¿Con el chico? Sí. Mira, el mundo es que quitan el toque de queda, quitan todo, y que suelten todo el mundo a... Todo el mundo a cualquier hora. No hay nada, el toque de queda ni nada. Porque el toque de queda, la vez que viene el toque de queda, es lo que se veía en la homera. Pero si la gente baja, a cualquier hora van a jugar, no va a hacer fría ni nada, casi mente. Si no, se va a acumular menos gente, se quitan todo. Si quitan el toque de queda, sin matar y sin nada. ¿Tú crees que la gente se aglomera menos? Él dice que si quitan el toque de queda... Bueno, si quitan el toque de queda, la gente va a llevar una vida normal. Va a llevar una vida normal, va a tratar de llevar una vida normal y se van a realizar las actividades cotidianas. Y esto podría empeorar. Cabe señalar que cada vez que las...